Ahí te va la otra La regla es muy pintada Con su galita renomando Tu hija está bailando Todo se empieza a bailar Y no dice Ahí viene la colorentata Bailando muy suavecito Ahí viene la colorentata Nos atraviesa por favor Ahí viene la colorentata Bailando muy suavecito Ay, mi niña colorentia, no se travese, por favor Cuando el baile se manguilla y se echa mucho colorentia Si le llegan los cachetes, floradita, de peta Llega el baile muy pintada, con su carrita renombrado Y aunque están bailando, todas se empiezan a gritar Y como dice parar, como dice parar Ay, mi niña colorentia, está bailando con su besito Ay, mi niña colorentia, no se travese, por favor Ay, mi niña colorentia, está bailando con su besito Ay, mi niña colorentia, no se travese, por favor Y el vino, y échale, marco el sabor Ay, ay, ay Y así no hace no chá, mi niña colorentia, no se travese, por favor Súper, 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 súper Y así no hace no chá, mi niña colorentia, está bailando con su besito Y así no hace no chá, mi niña colorentia, está bailando con su besito Y así no hace no chá, mi niña colorentia, está bailando con su besito Y así no hace no chá, mi niña colorentia, está bailando con su besito